Muy buenas tardes, querido público de nuestras redes sociales que nos están siguiendo a diario las ponencias de expertos en diferentes áreas, así como jóvenes que también están impulsando en cierto modo en los recursos nativos del país. El día de hoy tenemos un tema relevante relacionado con aplicaciones del TARWI en la salud y la nutrición. A propósito del TARWI, en el Instituto AIRU hemos desarrollado una mezcla de probióticos prebióticos que la estamos ya solicitando como validación en este caso y bueno, ya ha sido aprobado también por un fondo de Proinnovate en el cual integra tesistas en el proyecto y bueno, y tenemos aquí nuestra tesista, Pilar Córdoba Salinas, quien desde etapas muy importantes de su carrera va a seguir avanzando ese proceso, sobre todo integrar a las proteínas que tiene el TARWI dentro de productos probióticos y también prebióticos, si hablamos de un simbiótico. El TARWI, como lo va a exponer Pilar, tiene diferentes funciones y sobre todo se destaca el alto contenido de proteínas que tiene y es más comparable con la leche, tiene un poco más y en algunas localidades inclusive supera, supera el porcentaje requerido. Muy bien, entonces vamos con Pilar. Sofía, tenemos... Permíteme, permíteme mostrar su participación. Adelante Sofía. Claro, la ponente de esta oportunidad es una estudiante muy destacada de la carrera Farmacia y Bioquímica de la Universidad Científica del Sur. Actualmente desarrolla proyectos de investigación como parte de sus prácticas Instituto de Investigación Internacional de Biotransversal Aire, mostrando su gran capacidad a tan corta edad. Asimismo, desarrollan proyectos sociales en comunidades emergentes, dando a entender su idea de apoyar a los demás. Ahora Pilar, le damos tu turno. Sí, muchas gracias por el pase. Es un honor estar aquí en este segundo congreso científico. Y bueno, pues como ya lo he mencionado, mi nombre es Pilar Córdoba Salinas. Soy estudiante de la carrera de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Científica del Sur. Y bueno, el día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante que es conocido por muchos, pero pues está quedando en el olvido lamentablemente poco a poco. Y pues me estoy refiriendo a el tarwit, que es un superalimento que tiene múltiples beneficios. Y pues el día de hoy me voy a enfocar para esta presentación principalmente en lo que son sus aplicaciones, tanto en la salud y la nutrición de este grandioso alimento con el que tenemos la dicha de contar en el Perú. Bien, voy a compartir. Un momento, por favor. Listo. ¿Se puede apreciar? Sí, perfecto. Adelante. Sí, muy bien. Bien, para ello voy a seguir el siguiente índice. Voy a empezar pues hablando, dando una pequeña introducción. Luego veremos las diferentes perspectivas de este alimento que se dan tanto a nivel nacional, como es en el caso del Perú, y también a nivel internacional. Posteriormente, pues voy a detallar el potencial biotecnológico que tiene este alimento, principalmente en sus semillas. Y finalmente, pues voy a terminar explicando cómo es que el tarwit podría ser una alternativa como solución mundial. Listo. Ahora sí. Empiezo. Bien. Actualmente, según la OMS, aproximadamente el 45% de las muertes en niños menores de 5 años están relacionadas con la desnutrición. Esta es una cifra verdaderamente preocupante, pues hay una clara necesidad que debemos abordar para enfrentar este desafío, ¿no? Y pues para garantizar un futuro mucho más saludable para las futuras generaciones venideras. Asimismo, según la Alianza Mundial para la Nutrición Mejorada, es decir, la Jai, aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo padecen deficiencia de micronutrientes, lo que se conoce como hambre oculta. ¿Y qué es esto? Bueno, esto significa en pocas palabras que es una carencia de vitaminas y minerales que son esenciales para nuestra dieta diaria. Por lo que, pues, tener una deficiencia de estos podría ser muy perjudicial para nuestra salud a largo plazo. Bien. Les he hablado un poquito acerca del panorama global que se está viviendo actualmente y los diversos desafíos que tenemos por abordar. Pero a todo ello me surge una pregunta, ¿no? ¿Y qué es el tarwi y por qué es importante y relevante en el contexto de la nutrición y la salud? Bien, el tarwi en sí es nativa de América del Sur porque, pues, es cultivada principalmente en las zonas andinas de nuestro Perú y también en nuestros países hermanos como lo son Bolivia y Ecuador. Y, pues, el tarwi a su vez es una leguminosa. Ojo, es una leguminosa. Y, por ende, pues, va a tener la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo. Y esto se va a dar a través de una simbiosis con bacterias llamadas vestobios, ¿sí? Lo que es importante porque, pues, va a enriquecer el suelo, ¿no? Y, por ende, pues, se va a volver un cultivo muy beneficioso para la agricultura. Y también para la alimentación humana, que es una fuente importante de proteínas, de proteínas, de fibra, de minerales y otros nutrientes esenciales que son fundamentales, pues, en nuestra dieta diaria. Y, ¿por qué es importante la nutrición y la salud o qué relevancia tiene en estos dos aspectos? Bueno, como ya lo he mencionado, el tarwi es una excelente fuente de proteínas, de alta calidad, de grasas saludables, de fibra, de minerales y vitaminas. Por lo que su consumo, pues, puede contribuir a mejorar nuestra dieta diaria para poder prevenir la desnutrición y combatir enfermedades como la obesidad y la diabetes. ¿Y cómo sí? Bueno, yo al inicio les he mencionado acerca del panorama global que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bien, y en ese sentido, por ejemplo, en el primer dato que les di acerca del 45% aprox de muertes en niños menores de 5 años, que, pues, están relacionadas con la desnutrición, el tarwi sería una excelente opción para abordar dicho desafío. ¿Por qué? Porque, pues, es un gran alimento con alto valor nutricional, lo que lo hace y lo convierte en un recurso potencialmente valioso para combatir ese desafío que es la desnutrición. Y, pues, esto, especialmente en regiones, pues, donde la ingesta de proteínas se podría decir que es insuficiente. Por otro lado, en el caso de los 2.000 millones aprox de personas que padecen hambre oculta, el tarwi, gracias a que tiene un rico y alto contenido de minerales como el calcio y el hierro y también algunas vitaminas, puede ayudar a abordar esta lucha contra la deficiencia de micronutrientes y, por ende, ayudar a, también a mejorar la salud de la población, que es lo que se busca, ¿no? Bien, como lo hemos visto, es muy importante para generar un cultivo sostenible el tarwi. ¿Por qué? Porque, pues, nos va a ayudar a promover prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Y también a abordar desafíos globales como lo es el hambre y la malnutrición, como lo hemos visto. Sí, muy bien. Ahora les voy a mostrar un pequeño video que resume prácticamente lo que les acabo de mencionar. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Los granos y semillas siempre han sido fuente de vida. Eran también sinónimo de riqueza, más allá de su valor material. Aunque con el paso del tiempo se hayan perdido algunas variedades, diferentes culturas han preservado sus granos y semillas, como el caso del tarwi en Perú, la leguminosa dispuesta a combatir la desnutrición. Un alimento ancestral de origen sudamericano, rico en proteínas, vitaminas y múltiples beneficios para la salud, puede convertirse en uno de los mejores granos del futuro. Se trata del tarwi, conocido también como chocho, tauris o antraluz. Es una leguminosa cultivada en los Andes, utilizada desde las culturas pre-incas para el consumo humano y para el abono de los campos agrícolas. El antiguo poblador cultivó y estos vestigios se han encontrado en la cultura nazca, en las tumbas, en los faros funerarios de 100 a 800 años después de Cristo. Luego también se han encontrado vestigios del chocho en las tumbas de la cultura también de Aguanaco, en las vasijas, se han encontrado en 800 a 1000 años después de Cristo. El tarwi podría convertirse en uno de los mejores granos del futuro para combatir la desnutrición, ya que es un alimento completo y versátil que puede prepararse de diferentes maneras, como guisos, purés, ensaladas y también mediante productos derivados como la leche y harina. Además de ser rico en proteínas y aminoácidos, combatir la anemia, ayudar al crecimiento y desarrollo de los niños, tiene bajo contenido en carbohidratos, por lo que es ideal para las personas que sufren de diabetes. Las investigaciones que se han realizado con esta especie de tarwi son en diabetes tipo 2, encontrando que el consumo de tarwi disminuye los niveles de glucosa, disminuye también los niveles de triglicéridos y colesterol. Es así que el Centro de Medicina Tradicional y Farmacología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres, viene desde hace años investigando esta leguminosa y demostrando que los cuadros energéticos pueden ser tratados con tarwi. Si tenemos un fármaco, y sabemos que los fármacos producen por un lado los antiinflamatorios reacciones adversas como la gastritis, y estamos frente a una leguminosa que cubre la mucosa gástrica, es antiinflamatorio y analgésico, entonces podemos postular que el extracto acuoso de las semillas, de las semillas del tarwi, podría ser un fitofármaco de potencia en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias. Si bien los estudios realizados aún se encuentran en etapa preclínica, las propiedades farmacológicas de este grano andino podrían convertirse en insumos de futuros medicamentos en el tratamiento de muchas enfermedades inflamatorias, convirtiéndola en una especie vegetal prometedora no solo para la nutrición, sino también para la medicina humana. Los granos y semillas Bien, continuando, tenemos el tarwi en el Perú. Como sabemos, el Perú es conocido por ser uno de los países con mayor diversidad de cultivos nativos, y el tarwi, el Lupinus mutabilis, es uno de ellos. Este cultivo nativo se ha adaptado a las diferentes altitudes y climas de las regiones andinas de nuestro Perú, contribuyendo así a la diversidad agrícola del país y desempeñando un papel importante en lo que es la seguridad alimentaria de las comunidades, sobre todo en las regiones andinas. Muy bien, asimismo, si es que nos enfocamos en la cultura peruana, el tarwi aquí en el Perú es también conocido como chocho o lupino, dependiendo del lugar, va variando el nombre, y pues tiene una importancia histórica y cultural significativa en la alimentación peruana. ¿Cómo así? Bueno, pues el tarwi ha sido una fuente de alimento ancestral. ¿Y en qué sentido? Voy a hablar un poquito de historia para entrar en contexto y no perder la relación del tema. ¿Bien? Sí. Este alimento, pues, ha sido cultivado y consumido en la región andina de nuestro Perú. Bueno, desde épocas pre-incaicas, pues, según épocas pre-incaicas, según hallazgos, esto de aquí ha sido registrado en cerámicas y tejidos, ¿no? Por lo que se estima que los agricultores pre-incas, pues, ya habían domesticado ese alimento hace 1.500 años aproximadamente. Y, pues, las civilizaciones antiguas, como los moches, por ejemplo, ya lo utilizaban en su alimentación. Y hay evidencia de ello, claro que sí. Por ejemplo, se han encontrado restos de semillas de tarwi en tumbas de la cultura nazca, por ejemplo. Lo que refleja, ¿no? Que, pues, aún sin saber, sin conocer sus beneficios ni propiedades, ya era consumido por nuestros ancestros. Y, pues, sigue perdurando hasta la actualidad, gracias a su resistencia a diversos factores climáticos, a diversos factores adversos, ¿no? Que se dan en las zonas donde se siembra. Bien, por ejemplo, en Cajamarca y en Ancash, este alimento es muy consumido. Y también en Huánuco, en Puno, en Cusco y en Junín, ¿no? Pero, sin embargo, no todo es bonito, no todo es color de rosa, como se dice, porque, pues, su cultivo, su transformación y su consumo están disminuyendo progresivamente. Lo que es verdaderamente preocupante, y, pues, esto se debe a muchos factores, y uno de ellos es la falta de discusión de sus formas de uso y a la poca promoción de su cultivo y transformación. Si es que, bien, dentro de sus beneficios nutricionales, el TARWI también, pues, desempeña un papel importante en lo que es la salud de la población peruana debido a su perfil nutricional como tal. A ver, esperamos unos minutos. Ha habido interferencias por ahí. Gracias. Bien, Pilar, hemos tenido algunos inconvenientes. Adelante, puede seguir mostrando su ponencia. ¿Se puede apreciar? Sí, sí, adelante. Bien, me parece que me quedé en los beneficios nutricionales. No sé hasta dónde se me habrá escuchado. Bueno, voy a continuar. Bien, les comentaba que dentro de sus beneficios nutricionales, el TARWI desempeña un papel importante en lo que es la salud de la población peruana debido a su perfil nutricional como tal, ¿no? Y, pues, en primer lugar, se caracteriza por su alto contenido de proteínas, lo que lo convierte en una valiosa fuente de aminoácidos esenciales. Y, pues, como sabemos, estas proteínas son fundamentales para la construcción y para la reparación de tejidos corporales, el crecimiento y el mantenimiento de nuestra salud en general. También el TARWI contiene grasas saludables como el ácido linoleico, el ácido oleico, la grasa rica en omega-3, que son grasas beneficiosas para nuestra salud cardiovascular y para el funcionamiento del sistema nervioso también. Bien, todas estas grasas y proteínas presentes en el TARWI pueden proporcionar una fuente de energía sostenible para nuestro cuerpo, lo que hace, pues, que sea muy consumido, sobre todo en la dieta de algunas comunidades andinas, que requieren, pues, una nutrición mucho más adecuada para el trabajo que realizan en las alturas, por ejemplo. Muy bien. El TARWI también es rico en fibra dietética, por lo que su consumo ayuda a tener una digestión mucho más saludable y ayuda también a regular los niveles de glucosa en la sangre. Por otro lado, este alimento proporciona una gran variedad de minerales esenciales, incluyendo el calcio, el hierro, el magnesio y el fósforo, que son minerales vitales para nuestra salud ósea y también para tener una buena función muscular y nerviosa, ¿sí? Bien, no obstante, si bien es cierto, el TARWI no es especialmente rico en vitaminas, sin embargo, sí contiene cantidades significativas de algunas de ellas, generalmente del grupo B, como la niacinamida, no, la niacina, que es la vitamina 3, la riboflavina, que es la vitamina B2, y bueno, que son importantes, ¿no?, para nuestro metabolismo energético y para mantener una buena salud en nuestra piel. Cabe resaltar también que dentro de ello, el TARWI, no hay duda que el TARWI tiene muchos beneficios, sin embargo, debemos consumirlo adecuadamente. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir con esto? Bueno, el TARWI de por sí contiene alcaloides, como la lupanina, la esparteína y la angustifolina, que puede ser tóxico si es que se consume en grandes cantidades, por lo que eso debe ser eliminado mediante un proceso de remojo y cocción antes de su consumo, para poder tener y evitar más que nada riesgos asociados con estos alcaloides y hacerlo más seguro, ¿no?, y aprovechar también al máximo sus beneficios nutricionales, que es lo que queremos. Bien, continuando, el TARWI a nivel internacional, el TARWI también ha llegado a otros países, como lo mencioné al inicio, es consumido y también es cultivado en nuestro país hermano, que es Bolivia y también Ecuador, con la diferencia que, pues, allá se le conoce con otro nombre. Por ejemplo, en Bolivia se le conoce como el TARWI, ¿no?, en Ecuador, por otro lado, se le conoce como el CHOCHO, como el CHOCHITO, y, pues, aquí en el Perú se le conoce como TARWI o lupino. Y, pues, este superalimento también ha llegado a países como Colombia, incluso también ha habido presencia de este en México y en Estados Unidos, sobre todo en este último, en algunos productos que han sido realizados a base de este alimento. Y bien, existen también algunos proyectos o programas que, pues, promueven el cultivo y su consumo de este alimento. Por ejemplo, en la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se ha estado involucrando en proyectos que promueven el cultivo y el consumo de TARWI en América Latina. ¿Por qué? Porque, pues, es más producido en estos países como lo son Perú, Bolivia y Ecuador. Por ejemplo, el proyecto de legumbres para la alimentación y la nutrición. Este es un proyecto que busca, más que nada, enfocarse en el fortalecimiento de la cadena de valor de las legumbres, la investigación agrícola y la promoción de su consumo en diversas regiones del mundo. Y, pues, esto de aquí lo hacen por medio de una decisión previa. Asimismo, existen varios proyectos de cooperación regional, como lo son estos de aquí. Y, pues, estos de aquí están respaldados por organizaciones gubernamentales y también no gubernamentales, que, pues, buscan básicamente fomentar el cultivo del TARWI y ver cómo mejora su utilización en la alimentación. Como podemos ver aquí, ¿no? Y bien, estos proyectos a menudo incluyen una capacitación a agricultores locales, una investigación previa para mejorar las variedades de TARWI y ver su promoción para el consumo en la dieta cotidiana. Y, por otro lado, también hay diversas redes de investigación, como el Centro Internacional de la PAPA, que es el CIP, y también el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que es la INE, en el Perú, que, pues, colaboran en proyectos internacionales para el desarrollo y la promoción del TARWI, buscando mejorar su producción, su calidad y resistencia a enfermedades. Muy bien, y con todo lo que estamos viendo hasta el momento, ¿cómo es que el TARWI, pues, contribuye a la seguridad alimentaria y a la seguridad alimentaria a nivel global, no? Bueno, esto de aquí no está de más decir que ese alimento desempeña un papel muy importante en lo que es la seguridad alimentaria local, global. ¿Cómo así? Pues, al proporcionarnos una gran fuente de proteínas sostenibles y nutritivas, como lo hemos venido viendo, ¿no? Además, ya está contribuyendo al mismo tiempo, porque, pues, promueve prácticas agrícolas sostenibles y la diversificación de cultivos, lo que es importante porque, pues, ayuda a reducir la dependencia de un número limitado de cultivos principales, por ejemplo, y también ayuda a aumentar la resiliencia frente a las fluctuaciones climáticas y a las enfermedades que afectan a dichos cultivos. Y, pues, gracias a su capacidad de fijar nitrógeno en el suelo, también contribuiría a la mejora de fertilidad de este, lo que, pues, reduciría la necesidad de utilizar fertilizantes químicos, por lo que sería beneficioso tanto desde el punto de vista ambiental como económico. Y, en general, pues, su promoción y cultivo desempeñan un papel muy importante en lo que es la búsqueda de soluciones para los diferentes desafíos de seguridad alimentar en todo el mundo. Bien, continuando, tenemos al potencial biotecnológico del TARWI, que se centra especialmente en las semillas. Y, como estamos viendo, pues, este es un alimento tan grandioso, ¿no?, que hasta sus semillas pueden ser utilizadas y constan también de algunos beneficios. En este contexto, pues, en los últimos años, hay investigaciones, han habido investigaciones que se vienen realizando y reconociendo que las leguminosas no son solamente una fuente importante de proteínas lípidas para la nutrición, sino que también, pues, pueden ser utilizadas como fuente de nuevos compuestos bioactivos que sean capaces de ejercer distintas actividades biológicas beneficiosas para nuestra salud. ¿Y de qué manera? Pues, las proteínas pueden ser obtenidas y aisladas por diversos métodos y, debido a las propiedades termofuncionales que tienen, son útiles para la industria alimentaria en diversas formulaciones. Además, al hidrolizarlas, también es posible obtener suplementos, tanto para la alimentación animal y humana, y pépidos también con actividad biológica, que pueden ser ingredientes de alimentos funcionales. Y todas estas investigaciones, pues, están siendo orientadas principalmente a darle ese valor agregado a esta leguminosa. ¿Y de qué manera? Pues, aprovechando el gran potencial biotecnológico que presentan, ¿no?, todas estas proteínas que contienen. Y, pues, actualmente constituyen una excelente fuente potencial para la obtención de aislados proteicos y compuestos bioactivos para la industria de alimentos funcionales y nutracéuticos también. Bien, y, pues, ya para terminar, pues, voy a detallar cómo es que el TARWI podría ser una alternativa como solución mundial. Si bien es cierto, a nivel mundial existen muchos desafíos nutricionales y de salud significativos que, pues, requieren una atención y soluciones efectivas, y, pues, es ahí donde entra a tallar el TARWI. Bien, empezaré por los retos alimenticios globales que tenemos, ¿sí? La desnutrición y el hambre. A pesar de todos los avances en la producción de alimentos, millones de personas en todo el mundo aún padecen de hambre y de desnutrición, y la falta de acceso a alimentos nutritivos sigue siendo un problema persistente. Asimismo, junto con la desnutrición, la obesidad y las enfermedades relacionadas con la dieta, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, están en aumento. Y, pues, es realmente preocupante porque, pues, estas enfermedades son a menudo causadas por dietas desequilibradas y una ingesta excesiva de alimentos procesados. Por otro lado, en el ámbito de la agricultura y la producción de alimentos, a menudo, pues, tienen un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque, pues, se usan fertilizantes químicos, se usan pesticidas, y todo ello perjudica a nuestros suelos, lo que hace también que contribuye al cambio climático, a la degradación del suelo, y la pérdida de biodiversidad también. Por lo que se necesita tener un enfoque mucho más sostenible para garantizar la disponibilidad de estos a largo plazo. No obstante, es ahí donde el tarwi entra a tallar. ¿Y cómo así? Pues, este alimento tiene el potencial de ser una solución mundial para abordar todos estos retos alimentarios globales que les he mencionado. ¿Y cómo? Pues, al proporcionar una fuente nutricionalmente rica y sostenible de proteínas. Al contribuir con la conservación del medio ambiente y al mismo tiempo que contribuye a la diversificación de la dieta. ¿Cómo así? Bien, gracias a su riqueza nutricional y a su versatilidad culinaria que tiene, pues, el tarwi, ¿no? Es un alimento que tiene numerosas formas de diversificar la dieta. ¿Cómo? Pues, al proporcionar una fuente de proteínas y minerales y también vitaminas. Y, pues, al incorporarlo en una variedad de platos y preparaciones. Por ejemplo, el tarwi puede utilizarse como sustituto de la carne en algunos platos vegetarianos y veganos, lo que, pues, ayudaría a diversificar la fuente de proteínas en la dieta. Así mismo, las semillas de tarwi, que pueden ser cocidas o tostadas, pueden añadirse a ensaladas, por ejemplo. Y, pues, también se puede mezclar con otros vegetales y aderezos para crear platos deliciosos y equilibrados. Como, por ejemplo, si es que hablamos del Perú, en este caso tenemos el ceviche de chocho, o como lo conocen en Cajamarca y en Ancash, el ceviche chocho, que también se puede incorporar en sopas y en guisos, como la sopa de chocho, por ejemplo, que es muy consumida en Cajamarca y no se imaginan lo rico que es realmente. Y, como vemos, el tarwi, ¿no?, se ha expandido también a diferentes lugares del Perú, incluyendo la capital, donde, pues, aquí se ha fusionado junto a otros ingredientes para elaborar distintos potajes, como, por ejemplo, la salsa blanca de tarwi, la ocopa de tarwi, el saltadito de tarwi, los ñoques en salsa de tarwi también. En fin, hay una variedad de potajes que se pueden hacer con este grandioso alimento. Y, pues, es muy accesible, porque no es caro, de hecho, es bastante económico adquirirlo. Pero, pues, si hablamos de la parte internacional, por ejemplo, en los países como Estados Unidos, también usan este alimento, pero la diferencia es que ellos fabrican productos a base de ellos, como lo es la harina de tarwi, el polvo de tarwi, que es básicamente como un suplemento que más que nada lo usan los deportistas en su dieta. Y también por el lado de Ecuador están los super smoothies veganos, que son ahorita un boom allá, y, pues, son muy consumidos también allá, ¿no? Estos de aquí están hechos a base de fruta y productos naturales. Y, bueno, como hemos estado viendo, el tarwi es un alimento altamente nutritivo y sostenible con un gran potencial para abordar distintos desafíos globales relacionados con la nutrición, con la salud y el medio ambiente, ¿no? Todos sus beneficios incluyen ser una excelente fuente de proteínas vegetales, de alta calidad, de minerales y vitaminas esenciales. Y, pues, en un mundo donde la seguridad alimentaria, la nutrición y la sostenibilidad son temas críticos, el tarwi representa una valiosa solución y es por ello que es importante promover su cultivo y también su consumo para que de esta manera, pues, se pueda dar un paso mucho más significativo hacia un futuro más saludable, más equilibrado y respetuoso, sobre todo con el medio ambiente, para las futuras generaciones de liderazgo. Bien, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias, Pilar Córdoba, por haber presentado al tarwi, ¿sí? Con sus diferentes potencialidades que tiene, ¿no? Y prepararte para lo que se viene porque hay arduas actividades con respecto al tarwi y el tumbo, ¿no? Que también es otro recurso nativo del Perú y que ya, este, desde ahora ya estás avanzando con tu tesis, ¿no? Muy bien. Felicitarte porque ya estás avanzando en esa parte y yo sé que tu aporte va a ser muy importante y te vas a perfilar justamente al rubro de los alimentos funcionales y lo que es las aplicaciones farmacéuticas requeridas. Muy bien. Este, bien. No sé si tenemos preguntas del público. Este, a ver, vamos a activar un ratito el audio y el video. Si pueden levantar su mano, por favor. Sería fabuloso. Este, o sí. Por ahí, alguien que pueda. Este, sí. No sé si, Sofía, tenemos preguntas del público por ahí. ¿O no? En las redes. A ver, chequea, chequea, bueno, en las redes. Al parecer, el equipo se ha quedado asombrado por la conferencia aquella de nuestra compañera y está aún dudando sobre sus preguntas. Pero con todo gusto poder realizarlas, querido. Presente. Perfecto. A ver, fíjate si es que hay, este, alguna pregunta en el formulario. Chequealo. Cierto, cierto. Hay una pregunta dada por el formulario y es, ¿cuáles son las barreras o mitos comunes que pueden dificultar la aceptación y el consumo de Tarwin, de Tarwin en la dieta cotidiana? Disculpa, ¿podrías repetirme la pregunta? No, no lo habré escucharte. ¿Cuáles son las barreras o mitos comunes que pueden dificultar la aceptación y el consumo del Tarwin en la dieta cotidiana? Ya, listo. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, de hecho, bueno, pues, existen algunas restricciones que, pues, en sí no son restricciones, no, básicamente, son como que recomendaciones que se dan, porque, pues, este alimento en sí no puede ser consumido por todos. ¿Por qué? Porque este alimento, el Tarwin, contiene algunos alcaloides, que, pues, si es que se consume en exceso, si es que su consumo es excesivo, podría ser tóxico para algunas personas. ¿Por qué? Porque, pues, nos puede dar una intoxicación, ¿no? Por lo que se recomienda también que debemos consumirlo de manera equilibrada, sobre todo. Porque, pues, por ejemplo, si es que lo incluimos parte de nuestra dieta, no debería constituir la totalidad de nuestra dieta, sino que podría ser una pequeña parte de esta, junto con una dieta variada y también balanceada, ¿no? Acompañada de otros alimentos más, por ejemplo. Gracias por tu respuesta. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Este, bien. Hay, de repente, alguna experiencia que hayas tenido, este, Pilar, sobre el Tarwin, ¿no? Y, y cómo estás viendo en algunas regiones, por ejemplo, Ancash, ya que has ido por allá, este, sobre, sobre el Tarwin, si estás consumiéndose, o está, está de repente en caída, ya no lo consumen, ¿cuál es tu apreciación sobre ello? De tu experiencia que hayas tenido. Bien, sí, muchas gracias por la, bueno, pues comentarles, ¿no? Yo sí he consumido el Tarwin, he tenido experiencia. Más que nada, esto de aquí lo he visto que se consume en mayor proporción en lo que son las regiones de Ancash y Cajamarca. Bueno, pues, este alimento de por sí es una leguminosa altamente rica en proteínas, tanto así que, pues, su contenido puede superar el 40% de esto, y si es que lo comparamos con otros alimentos, con otras fuentes de proteínas, por ejemplo, con las carnes, o con las lentejas, con los frejoles, que también son conocidos por ser unas buenas fuentes de proteínas vegetales, pues, puede decir que compiten a la par, porque tienen una cantidad similar de estos. Por ejemplo, en lo que es la carne, en lo que tenemos que es la carne de res, el pollo, incluso el pescado, el tarwe en términos de proteínas, compite con ellos, por lo que, pues, lo convierte en una opción valiosa para las dietas vegetarianas y veganas, sobre todo. Y, pues, también su alto contenido, su alta cantidad de proteínas, combinada con su bajo contenido de grasas, y su riqueza en minerales y vitaminas, hace que, pues, este alimento sea una excelente opción para aquellos que, pues, buscan una fuente de proteínas nutritivas y sostenibles en su dieta, sobre todo. Muy bien. Bueno, agradecerte, Pilar Córdoba, por tu ponencia, y ya, este, estaremos viendo el proyecto de innovación que se nos viene adelante. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Conmigo, pues, yo me di antes, pero hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Este, bien, Sofía, a ver, terminamos aquí. Gracias por ver el video.